¿Te acuerdas cuando Somi se cayó la mano y atoró con el guante? Sí. ¿Sos guapas? Ahora le di tanto con él y con mi papá. ¿Sí? Así. ¿Sí? Aviéntate con Sofi. ¿Sí? Compa, aviéntanos ahorita. ¿Sí? Ahí como de la micha de Sofi y Alan. ¿No? ¿Ahora en esa? ¿En aquello o en esta? Aquí. ¿En esta? En acá. ¿Con Sofi? Ahorita te vas a subir ahí. ¿Tú y Sofi, no? Sí, tenisito. Alan, vengo a la alta. ¿Qué rico? Corre, ve, güey. Ve, güey, para que te vistes con Sofi. Es que ahí hay como un cópedón. Sí, es lógico. Acá se brinda. Sí, venganse por este lado mejor. Dijo Sofi, acá andamos en Washington, California. En Washington, California. Dijo Sofi. Ahora, gatea. Dile, hola. Venga, Carlitos. Venga, acá andamos en Washington. Mira, ya se le salió la moto. Siente frío y dice, mamá. Sí, ya se le salió la moto. ¿Dónde, George? ¿Dónde están esos, mami? ¿De aquí te quedan? Yo creo que sí. Yo creo que sí me quedan. ¿Estás dormida, Selena? Sí, bien dormida ya. ¿Te vas a aventar? Sí. ¿Sí? ¿Te vas a aventar? ¿No? No quiero. ¿Qué te quedan? Sí, se me cayó el otro. Gracias, gracias. Ya llegaron el otro. Ah, no quiero aventar. Ajá. ¿Está mejor, no? Porque hay en camioneta que se está ahí. Ponte ahí, Brenda, para que los grabes y yo los subo. Por ahí, por donde está la lancha azul. Terminando por aquí. Oye, está grabando ahí. Ahora, Vichy. No te cagas, Vichy. ¿Dónde me pongo? No ven las ventajas. Era aquí ahorita. No te cagas. Nada más. Voy a llegar allá Otros, ¿verdad? ¿Hace qué, Angie? ¿Eh? No te oigo Ponte la gorra Quedó el guante allá Se llevó a Jorjito, ¿no? ¿A quién, a su hermano? ¿A quién, a su hermano? No lo vi Ahorita se avienta otra vez, compa Pero se pone allá No te avientas ahí, ¿eh? aviéntate en esta esta bien chingón mas arriba wey jajaja jajaja miras ha salzado los pies no 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 ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? Aquí me quito. Me da miedo. Se mira bien. Vamos a ver el choco madre. Me da miedo. ¡Hola, queridos! ¡Gracias! ¿Me das una papita, mi hija? ¿Cuánto? ¿Están ricas, ah? De queso ¿No tienes frío? No, ¿verdad? Ella va a venderse en la lanchita Me quedé rebajada ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Venga! ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¡Hey! aquí no cae tan feo es que el fruto aquí cuando llega está aquí esta es la manilla subete deja grabar a tu tío Jaime primero subete y ahorita te ayudo más subete 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 eso es tu chida subete no o no no muy con nieve está más bueno está bueno con nieve más bueno la nieve ah jajajaja jajajaja vamos vamos oh yo no te vas a aventar ya no vamos a venir otra vez necesitas ir a jugar ah ya pues porque ya casi nos vamos si ay 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 otra vez ya lo agarraron ay pobrecito ya van dos veces que lo tumban pobrecito mira como se ríen comadre a ver comadre ya lo agarraron de ay no 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 res si le cayó a los poros pies yo cuando cerre los ojos mejor ahí i creo otra vez otra vez otra vez otra vez Ya caía loca Comadre no voy a venir por acá Espérate 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 agua mejoro ya mientras se desea ¡Escuchalo! ¡Ponte aquí, hermano, y yo te aviento para abajo! ¡Ráyla! ¡Hasta aquí! ¡Estira, no te calientas! ¡Hasta aquí, hermano! ¡Ponte, Carlitos! ¡Dame, papá! ¡Dame! ¿Me das? ¡Que debe ir al baño y debe ir a tomar agua! ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Parte sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Viene el carro, traigo un agua, creo! ¡Con culo! ¡Y te encargo el culo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Avíntalo de aquí! ¡Tiene frío! ¡Para que se limita el culo! ¡Aviéntate, güey! ¡Aviéntate! ¡No, mamá! ¡Te avientas con Alan! ¡Mira, aviéntate ahí juntos! ¡Aquí está chiquito! ¡Guíale! ¡Guíale! ¡No, si cayó! ¡Aguérrate de la lanchita, Alan! ya lo tumbaron por acá el caminillo el caminillo la bola la bola la bola la bola la bola la bola la bola